La última polémica de Bobby Goldberg utiliza un término hacia los gitanos y tiene que pedir disculpas. Una vez más, Bobby Goldberg vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por emplear un término despectivo hacia las personas de etnia gitana, lo que le ha valido el calificativo de racista para cierto sector de la audiencia de televisión en los Estados Unidos. La famosa actriz hizo estas controvertidas declaraciones en el programa The View. En la cadena ABC, todo ocurrió cuando el elenco de presentadoras y colaboradores del conocido espacio de televisión debatían sobre cómo había perdido las elecciones Donald Trump. En un momento dado, la intérprete aseguraba que el expresidente fue estafado. Pero para ello usó la palabra gippet, gitaneado, un término despectivo hacia los gitanos. La gente que todavía cree que fue, ya sabes, estafado, gippet, de alguna manera. Seguirá creyendo que se preocupaba lo suficiente por su esposa como para pagar ese dinero de sus cosas personales. No lo entiendo. Si ese fuera el caso, entonces ¿por qué todo el subterfugio? Porque lo paga Michelle Cohen. Estas fueron las declaraciones que hizo Bobby Goldberg hace unos días y que tanto revuelo han formado. Ciertamente, aunque en español la palabra estafado o engañado no tiene ningún tipo de connotación negativa hacia ninguna etnia o grupo. En inglés el término gippet se usa en ocasiones para definir el acto de engañar, estafar o hacer trampa. Y es que gippet, en inglés, vendría a decir algo así como gitaneado si lo traducimos al español. Una connotación calificada como jerga despectiva para las personas de herencia romaní y, por tanto, se considera un insulto hacia ellos. Tanto es así que Bobby Goldberg ha tenido que grabar un vídeo disculpándose por ello. Las redes sociales se llenaron de comentarios de espectadores tachándola de racista. Cuando tienes cierta edad, usas palabras que aprendiste cuando eras niño o que recuerdas haber dicho, trata de justificarse. Y eso es lo que hice hoy, y no debería haberlo hecho. Debería haberlo pensado un poco más antes de decirlo. Pero no lo hice, debería haber dicho engañado, chate, en el original, y use otra palabra. Y lo siento mucho, mucho, se disculpó la presentadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!